y que pasó un accidente ahorita, hoy sí, pasó un accidente aquí en el seco vamos a limpiar primero, vamos a dar review para comenzar pero, esta es parte de los en vivo, para que vean que estamos en vivo que ya ha caído agua, va, hoy sí buenas noches, que tal, como están, bienvenidos a otro en vivo más aquí en su canal, Zoe y Familia CB pues miren, vamos a tocar un tema que pues está dándole revolución al país está dando de qué hablar y la verdad que estamos en tendencia, El Salvador está en tendencia ahorita porque la mera mera nos vamos a morir de hambre, que en El Salvador les voy a decir, verdad bueno, antes de comenzar a tocar el tema, quería saludar a todas las personas y agradecer también que siempre nos compartan ahí su like y también gracias a las personas que nos ven después, que terminan en vivo, lo miran grabado muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando siempre en cada video, en cada en vivo muchas gracias, y también suscríbase porque queremos llegar a los 7 mil suscriptores así que, pilas a compartir y a suscribirse a nuestro canal y estamos en las noticias de las 7 de la noche aquí en El Salvador pues miren, les voy a decir que cuando uno va al mercado o al supermercado, miren, hay dos diferencias entonces, el supermercado es el super donde usted va a comprar, verdad el super es donde venden las cosas, artículos ya bastante caros y el mercado es el mercado de la calle, el mercado municipal, XXVXV entonces les voy a decir que ambos lugares están con los precios iguales antes podíamos decir que ir al mercado salía más barato, que ir al supermercado pues hoy da lo mismo, si usted lleva, que no le voy a decir que si va con 5 dólares no trae nada, solo va a traer una garrafa de leche nada más gracias por el like, gracias así que, mire, por lo menos, por lo menos usted, lo mínimo que tiene que llevar al super son 100 dólares ¿por qué? porque si usted lleva menos, no sale con nada pues, solo con la bolsa llena de aire va a irte del supermercado o del mercado no trae más que solo humo porque, mire, el dinero no se ve ahorita mire, les voy a decir que el whisky, por ahí tengo un whisky, pues está guardado le llaman chayote, en otro lado creo yo está costando 1.50 a 2 dólares el señor whisky aquí en El Salvador o sea, está carísimo un plátano le está costando 50 centavos están dando 2 o 3 por el dólar se puede imaginar, ahí voy haciendo la matemática los tomates están a 5 por el dólar, a 4 por el dólar y así sucesivamente, si estamos hablando de todas las frutas y las verduras usted, ni siquiera las puede tocar porque están arriba de las nubes o sea, está caro es que, está tan elevadísimo los precios, que quizás está más caro que el combustible quizás sale más barato y se achotear que ir a comer ahorita porque la verdad, para comer en este tiempo lo voy a decir, que está caro así que, lo que yo les voy a decir es que no hay que tener hijos ahorita porque la verdad, entre más niños nacen